Advertencia El siguiente video cut tiene material de auto para todo público, las situaciones con los personajes son reales, el objetivo del clip es sobre el entretenimiento, se requiere discreción Infamos casos de enemigos públicos Pedro Pablo Nakada Ludeña, el apostol de la muerte Nakada Ludeña, alias el apostol de la muerte, es considerado uno de los asesinos seriales más horribles de la historia de Perú, con 25 muertes confirmadas en su haber, todas cometidas en la ciudad de Ural Fue en 2006 que todos los medios mencionaban con espanto el nombre de Nakada Ludeña, un hombre de 34 años que confesaba sin mayor remordimiento haber matado a 16 personas argumentando una limpieza de gente Luego de ser capturado por la policía, se describió a sí mismo como un enviado de Dios, con la misión de limpiar al Perú de la escoria, motivo por el que se le empezó a conocer como el apostol de la muerte Con esa idea insuperturbadamente es que asesinó a tiros a cuantos él consideraba escoria Yo no soy criminal, yo soy un limpiador, he librado a la sociedad homosexual y a los mundos, limpio gente, son personas que no deberían estar acá Dios y mis padres me hablan, me dicen que tengo que acabar con toda esa gente, fumones, borrachos, maricones, exaltantes, gente que no vale Referí a la princesa luego de ser detenido Sin embargo su misión en contra de la escoria, también incluyó niños, pues una de sus víctimas fue una niña que mató de un tiro para robarle su bicicleta Tuve que hacerlo para poder conseguir dinero, balas y seguir la misión de Dios, reveló sobre ese caso Tras su captura, el 28 de diciembre de 2006, a manos de agentes especiales de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional Fue condenado a 35 años de prisión y recluido en el penal de Lurigacho Sin embargo, meses después, un alumno psiquiátrico reveló que padecía la esquizofrenia para la media Hecho que lo convirtió en inimportable de sus crímenes y por lo que fue trasladado al pabellón de enfermos metales del poder Desde entonces sigue cumpliendo su condena Pese a que la de las personas disciplinan que debe ser liberado al cumplir su condena Los psiquiatras han recomendado que no se ha liberado, que no se ha liberado con sus crímenes Cuando salga libre, seguiré con mi misión, pecador, es lo que quiere Dios y lo que me dicta Mencionen a cada dueño Se me despoja más que un tímido por tu vida